voy a grabar ya un pequeño tramo un pequeño corte material para un día sí un poco en casa llovía aquí no está a veces chispea algo pero muy poco pero vamos es día es día de lluvia o sea es día que te puede caer seguro estamos en dana además hoy lunes hay aviso de dana sobre todo para después del medio día yo me escaparé un poco pero no sabemos si me va a pillar fuerte o no material un poco en plan minimalista no es el material de seguridad y todo el rollo no es el material de entrenar un entreno corto que está controlado que no te va a ser muy lejos que conoces el sitio que no te va a perder y que va a estar máximo una hora y media ya está máximo una hora y media es decir que si te llueve pues te aguantas pero esa hora y media no es más de eso vale vale material bueno aquí llevo lo que es la cámara papeles para limpiarla y tal esto lo llevo en este bolsillo adicional este esta riñonera aquí llevo cortavientos me voy a sacar porque cuesta un montón meterlo un cortaviento ultra ligero 70 gramos vale desde calón blanco de esos que son medio transparentes vale 70 no vale para la lluvia sólo vale para que para el viento pero a mí me funciona que cuando llueve como me hace otra capa yo con el cuerpo con el sudor del calor del cuerpo caliente ese agua y no paso frío aunque voy chorreando vale vaya por delante va a ser chorreando pero con agua más o menos caliente por el cuerpo la va calentando porque porque no vamos a parar de correr si fuéramos a andar nos podríamos helar porque el agua ya se hiela pero si va generando calor no por eso hay que contar muy bien que el treno es corto y que sólo vas a correr no vas a andar y no más para 13 kilómetros es que depende si me diera tiempo haría 16 pero es que ya empiezo a grabar ya empiezo mal tres membrillos hay metidos aquí vale tres membrillos que son 60 gramos en total de membrillo vale que son 46 59 no o sea son 13 por 33 por 39 33 40 gramos de hidratos vale exactamente es eso lo llevo con pipeta pero bueno pipeta que va más rápido para chupar pero bueno depende lo que lleves dentro pues según como va a valer la pipeta según como tendrás que abrir el tapón vale porque no va a salir porque un beso vale una casilla de café la llevamos cogida aquí aquí detrás para que no se pierda que en principio pues en el 4 por ahí sí me acuerdo que a veces me olvida pues en el 4 por ahí la echaremos porque me ayudará un poco a la parte de subida más ya acabando la subida y empezamos la bajada luego ya cuando vas llegando abajo y se te ha acabado pero bueno te ayuda un poquito vale no la llevo siempre pero si quiere intentar que el entreno pues ir un poco más hostia pues me llueve voy jodido porque me llueve voy jodido porque hace frío voy y tal bueno pues la cárcel a cafeína te va a ayudar un poco a que seas un poco más optimista con un poco más de ganas ¿vale? luego soft flash soft flash con muy poco 200 ml está en el corte del 210 200 nada 200 porque vas cochimizado 200 ml vale para esto para poner 13 entre 13 y 16 ¿vale? 200 ml con un chorrito de miel es agua y un chorrito de miel no llevo isotónica ¿vale? y ya está básicamente eso para hacer un entreno así en plan un poco apurado un poco apurado digamos del tema sobre todo de la lluvia que es eso un cortamiento ya está para no llevar chaqueta de membrana que ocupa un poco más que pesa un poco más que te va a dar calor sobre todo en subida en fin que va a ser un poco más así que ya está mucho más el reloj el pulso que lo llevo aquí ahí llevamos la banda cardíaca ¿vale? bueno por controlar da igual si me acuerdo la llevo y si no me acuerdo pues no la llevo no pasará pero bueno ¿vale? pues venga vamos aquí lo que voy a hacer